¡Hola! Soy el pastor Enrique Reyes de aquí de Spring Crest Baptist Church en Houston, Texas. Y este video es específicamente para darles la información de la Biblia que usamos nosotros en español. Para nosotros que hablamos inglés sabemos que the King James Version es la versión autorizada o preservada de la palabra inspirada de Dios. Y nosotros creemos que para cada idioma Dios ha preservado su palabra. Yo uso la Reina Valera Gómez 2010. La Biblia nos dice en Salmo 119, 89, dice, Entonces para nosotros es muy importante saber que estamos usando la palabra de Dios correctamente. Ahora, si no usan la Reina Valera Gómez 2010 porque no la pueden encontrar, busquen la Reina Valera 1602 o 1909. La versión que no les recomiendo, obviamente cualquier versión que diga nueva versión internacional o modificada. Pero si les gusta la Reina Valera, la 1960 es una versión perversa que cambia la doctrina de Cristo, que cambia el Evangelio de Cristo. Entonces es muy importante que encuentren la palabra de Dios correcta. Así como nosotros creemos con toda fe, que en inglés es King James Version, así con esa misma fe creemos que la Reina Valera Gómez 2010 es la palabra preservada de Dios. Para todos estos videos, para todas estas instrucciones, esa es la Biblia que yo estoy usando. Aquí en mis manos yo tengo la Santa Biblia Reina Valera Gómez Holy Bible King James Version. Tengo las dos versiones porque yo la estudio en los dos idiomas. Pero si no quieren traer una Biblia así de grande cuando van a dar el Evangelio, busquen y pueden encontrar una versión más chiquita. Gracias. Gracias.